Me sucedió algo distinto en mi vida, lo mejor Yo había visto hembras bonitas, pero una princesita como esa fue un color No hay más, ella es la única, gracias le doy al creador Por permitir que ella sea dueña de este cantautor Me sucedió algo distinto en mi vida, lo mejor Yo había visto hembras bonitas, pero una princesita como esa fue un color No hay más, ella es la única, gracias le doy al creador Por permitir que ella sea dueña de este cantautor Me gusta todo completa y quiero hacerle el amor Para que nunca me olvide le doy todo mi calor Ella me admira y yo de ella también soy su admirador Yo le canto mis canciones y ella me entrega una flor Con flores me escribió un te amo y dibujó un corazón Confía en mí, me da cariño, me entiende el mínimo error Así digan lo que digan, yo seré su seguidor Me encanta y no tengo dudas, ahora sí nació el amor Me encanta y no tengo dudas, ahora sí nació el amor Primera vez en mi vida que me anoto a ganador Camara esa jovencita es demasiado dulcita Más que la miel en tambor Más que la miel en tambor Primera vez en mi vida que me anoto a ganador Camara esa jovencita es demasiado dulcita Más que la miel en tambor No es nada normal Ella es superior Para mí lo máximo con ella soy triunfador Dice que me extraña mucho y de golpe siente mi amor Que el día que no seré ella me pongo de mal humor Cada día más nos queremos con constancia y sin temor Y no les digo su nombre porque evitar es mejor Nunca vayas a dejarme, te lo pido por favor Estoy muy enamorado y no soportaría el dolor Hoy solo vivo por ti, por defender mi folclor Te quiero porque me quieres, ahora sí nació el amor La muerte de 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 la muerte Gracias.